Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino Hoy estamos con Observer, el juego este de, bueno, digamos, más historia narrativa, ¿no? Centrado en la historia narrativa, aunque hay fases un poquito de sigilo y demás Pero bueno, sobre todo está centrado en la historia Este juego me lo he pasado ya un montón de veces, o sea, no sé si ya cinco veces O no sé cuánto, cinco, no, no, más, más, más veces Cinco, seis veces, no sé, pero bueno, me he pasado unas cuantas veces ya el juego No ahora de seguida, sino desde que salió hasta ahora, ¿vale? Me he pasado varias veces el juego Me encanta el juego, me gusta la ciencia ficción un montón Y es que me encanta cómo cuenta la historia, cómo tiene esos tintes de terror psicológico Es brutal, brutal, los que hayáis jugado el juego ya sabéis que es increíble, ¿vale? Y me refiero a esto porque, ¿por qué no he sacado el trofeo platino hasta ahora? Pues básicamente porque había un trofeo que me daba un poco de miedo, ¿vale? Y no quería tampoco, como no tengo mucho tiempo, pues tampoco quería estar atascado ahí Haciendo 50 veces la misma parte y demás Entonces había un trofeo de que era no morir en todo el juego, ¿vale? Entonces, en el juego hay fases que son de insta-kill O sea, básicamente, si te pillan, te matan, literalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esas fases también están en la parte final del juego Bueno, hay algunas intercaladas, pero digamos que están en la parte final, ¿no? Entonces pasa que no quería estar todo el rato pasándome el juego Que al final me matan, vuelvo al principio, que no sé qué, que al final me matan Además, que los enemigos, digamos, hacen a veces respawn de forma diferente Hay patrones, ¿vale? Hay patrones que siguen Pero depende de dónde hay algunos enemigos que aparecen en patrones diferentes, ¿vale? Entonces dije, es que como que me da un poco... No tengo tiempo y no quiero estar amargado repitiendo una vez y otra vez el juego, ¿no? Hasta que me pilló, bueno, un fin de semana, hace unas semanas No me acuerdo cuánto, hace unas cuantas semanas Me pilló un fin de semana y dije, venga, vamos a hacerlo Porque me apetece jugar de nuevo al juego Y vamos a sacar los trofeos, ¿no? Para los que vais a sacar el trofeo Advertencia Advertencia Cuidado con los coleccionables Hay partes, aunque sea un semimundo abierto Hay coleccionables que aparecen en unos lugares Que si te pasas ciertas partes del juego No vuelven a aparecer en esos lugares ¿Vale? O sea, no vuelven a aparecer en el juego Y cuando terminas el juego Hay que volver a coger todos desde el principio ¿Vale? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que había un coleccionable tonto Que me pasé un lugar, sin más O sea, pasé una misión secundaria además que era Y después de la misión Ya no estaba en ese lugar Entonces, yo, en mi ingenuidad Dije, bueno, pues termino el juego Y en la siguiente pasada cojo el que me falta Y ya está Y resulta que no Hay que coger todos de nuevo, ¿vale? Así que... Eso, sabiendo eso Para que no cometáis el mismo fallo que yo Os recomiendo muchísimo Que sigáis una guía de internet No hagáis como yo Que ahí vas por libre Ahí pensando que, bueno Que es un mundo abierto Y que puedo conseguir todo Y realmente no Porque eso Hay que cogerlos en momentos específicos Del juego Porque hay lugares que luego no se pueden abrir Hay lugares que no se puede acceder Hay lugares que en el que El coleccionable ya no está ahí Pasado un tramo del juego Entonces, coger un vídeo de YouTube Como hice la segunda pasada Me faltó un coleccionable Coger un vídeo de YouTube Hacerlo en orden Para, por si acaso No joderla Y nada Pues eso Sin más Que tuve que volver a sacar Todos los trofeos Lo que pasa es que En la segunda pasada Tenía que sacar el trofeo De no morir En dificultad No, en dificultad no ¿Qué tenía más? Había varios trofeos Ah, el del tiempo Sí, había uno de tiempo Me parece pasarse el juego Antes de cuatro horas Me parece que era No sé Tenía que sacar varios trofeos A la vez ahí Y se me complicó un poquito Esa parte de ahí Así que tuve que hacer Una tercera partida ¿Vale? Porque coger todos los coleccionables Y hacerlo en menos de cuatro horas O no sé cuánto era Era imposible ¿Vale? Entonces Lo que hice es Bueno Intento no morir Intento Coger los coleccionables Y luego ya me lo paso En plan rápido Y ya está ¿No? Deciros que lo de las no muertes Es bastante más fácil De lo que parece Aunque La primera partida Os pillarán Tened cuidado Tened cuidado Ir despacito Y aseguraos De que os alejáis Digamos De los enemigos Que no os vean ¿Vale? En la fase En la que estáis En un bosque Digamos Por no hacer mucho spoiler Ir por la esquina ¿Vale? Ir por la esquina Y ya está Me pareció gracioso Me pareció gracioso Porque En el bosque Yo pensaba Claro El bosque Es una misión secundaria ¿Vale? El tema del bosque Y era gracioso Porque Hay un enemigo Y yo pensando Que no había enemigo Fui a toda leche Corriendo Crucé todo Y Y Y no me di cuenta Corriendo además Y no me di cuenta No me pilló Y no me di cuenta De que había un enemigo Fue Fue bastante Bastante gracioso Luego Cuidado En esa fase del bosque Tenéis que cruzar Hacia el otro lado Para poder Coger Un coleccionable Digamos Ahí vais a tener que cruzar Y seguramente Os pueda ver el enemigo Así que Tened cuidado ahí Y al salir de ahí Tened cuidado ¿Vale? Y luego En la puerta De ese mismo bosque Cuando estéis finalizando El bosque Os va a salir el enemigo Como que os ha pillado Pero no os ha pillado No cuenta como pillada ¿Vale? O sea Simplemente para que tengáis ahí En cuenta ¿Vale? No cuenta como pillada Aunque Te pilla Pero no cuenta como pillada ¿Vale? Yo me rayé ahí Me rayé muchísimo Y al final Entendí que no era No era una pillada ¿Vale? Entonces Bueno Dicho esto El juego me parece maravilloso Una historia maravillosa Súper bien contada Gráficamente Increíble también Eso sí Cuidado Si tenéis algún problema De ¿Cómo se llama? Epilepsia O alguna de estas cosas Madre mía Los juegos con tantos filtros Tantos A veces me daban unos mareos Sobre todo ese filtro Blanquecino Que era de Panalizar La sangre me parece que era Joder Es que no me acuerdo Pero ese filtro Madre mía Me daban unos mareos Y no soy ni epiléptico Ni nada Pero me daban unos mareos Increíbles Pero bueno Por el resto La verdad que el juego Vamos Me parece increíble Súper Súper Entretenido Muy bien contado todo El tema del hijo También Al final Cómo puedes decidir Digamos Sin hacer mucho spoiler Pero digamos Puedes decir varias cosas Y durante la historia también Hay decisiones duras O sea Hay decisiones duras Durante la historia Y también es un tema Que creo Que va a ser Dentro de poco Parece Ciencia ficción Pero dentro de poco Me da la sensación De que va a estar Entre nosotros Muy pronto ¿Vale? Para los que no sepáis De qué va Es básicamente Como una enfermedad Como un virus Digamos La nanofagia ¿Vale? Pero un virus Que viene precedido Por los implantes Cibernéticos A nivel cerebral A nivel anatómico Y tal En las personas ¿No? Entonces Hay virus Como puede haber virus A nivel Digamos Bueno De bacterias Y tal Bueno Ya sabéis A nivel No sé cómo decirlo Orgánico No sé cómo decirlo Pues Ahora Ellos tienen a nivel Digamos Informático Tecnológico Entonces Dentro de poco Para mí Cinco o diez años Diría yo Podremos empezar A ver cosas de estas Porque evidentemente Va a empezar a haber Implantes cerebrales Va a empezar a haber Implantes Pues para controlar Maquinaria Para controlar Pues brazos Brazos robóticos Piernas robóticas Tal O sea En plan Para que el cerebro De la señal Tal Bueno De esto ya hay ¿No? O sea Ya hay Y hay gente Que controla manos Y tal Con impulsos De nervios Y tal Pero bueno Me refiero que Los implantes cerebrales Van a venir para quedarse O sea Van a venir para quedarse Y creo que Podría ser Que tuviésemos Los problemas Que vemos en el juego ¿No? O sea Temas de Virus informáticos Que puedan afectar Al cerebro Que nos puedan dejar tontos Y que puedan ser Como enfermedades Básicamente Orgánicas ¿No? Entonces Me parece muy interesante Toda esta ciencia ficción Porque además Creo que tiene un punto De que en el futuro Va a ser real ¿Vale? Y Y no sé Y el toque de terror Que tiene O sea Si jugáis el juego Por favor Jugadlo con cascos Es una cosa Es tipo Soma Por ejemplo También Soma Soma era el juego Este Que estaba Bajo el agua ¿No? Creo que era Sí Creo que era Soma No recuerdo exactamente Pero creo que era Soma Me parece espectacular ¿Vale? Entonces bueno Sin más Sin alargar mucho más El vídeo Ya veis de fondo Ahí como está El platino Y demás Ya lo veis Sin alargar mucho el vídeo La verdad que es un juego Que me ha gustado Un montón Bueno me ha gustado Y me gustó La primera vez Os recomiendo mucho La remasterización Que han hecho Para Play 5 Series X Y nada Poquito más Platino número Es que no sé Que platino estoy Será El 127 128 Por ahí será Tiene que ser por ahí Pero bueno Es que tengo unos cuantos vídeos más Entonces voy a grabarlos Ahora todo el tirón Y no sé exactamente En cuál Estoy ¿Vale? Así que nada Oye Muchas gracias por estar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Este platino Nuevo platino Seguimos ahí sacando Cuando podemos ahí Los platinos Y subiendo esa marquita Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Un saludo a todos Y adiós